Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir dio a conocer que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hay nada que conmemorar ante tanta violencia. Conmemora todas las luchas en que las mujeres se vienen realizando desde años atrás, desde que las mujeres iniciaron a reclamar los derechos y que por esas mujeres que no están y que lucharon, estamos aquí continuando esas luchas que nos mantienen. Unidas, nos mantienen con esa conciencia y vamos a continuar. Este es nuestro derecho a marchar, pero las condiciones políticas del país no nos están permitiendo, ni mucho menos alzar nuestras voces y ese es un derecho en el cual nos están extorsionando. Vamos a continuar denunciando estos atropellos, tanto nuestros propios derechos como ciudadanas, vamos a continuar como organizaciones de mujeres, decimos vamos a continuar porque nuestra conciencia nos hace que continuemos denunciando estas situaciones, estas problemáticas. Asimismo, mujeres católicas contabilizan ocho femicidios entre el mes de enero a marzo. Esta situación de violencia cada día nos está dejando luto y mucho dolor por esta crueldad y estamos diciendo que el aumento de las penas no nos favorece en nada, que lo que lo que viene a hacer es más bien esta situación de esta cultura, este machismo donde están arrebatándole la vida a las mujeres. Es que se están apropiando más creyendo que el cuerpo de las mujeres es de ellos, nos están diciendo que la mujer sigue en segunda categoría. Nosotros esta problemática se tiene que ver más de fondo y no es de aumentar peso. Noticias 12, Darlene Tellez.